Queremos hacer partícipe a la comunidad de Salto, una de las primeras actividades que está haciendo el Centro de Estudiantes que se conformó prácticamente a fines del año pasado y bueno, ya empezaron a trabajar y es muy interesante esta actividad que hicieron y las que van a realizar, así que se los dejo con Nicolás que les va a contar. Bueno, a ver qué es lo que se les ocurrió. Bueno, muchas gracias por el espacio, entre todos, contarles que el martes contamos con una videoconferencia por Skype con Inés Duzel, que es una pedagoga muy, muy, muy reconocida, muy actual, que da, la verdad, conferencias en universidades como la Universidad de París, la Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos, en Alemania, una pedagoga muy leída en el instituto y que, bueno, actualmente está viviendo en México y tuvimos la posibilidad de contactarnos hace un tiempo a través del mail y el martes pudimos concretar una entrevista en la cual ella hizo hincapié en los medios digitales y cómo influye en el aula, por lo que decidimos darle la invitación a las diferentes carreras docentes del instituto y después, bueno, se abrió el debate para que cada uno hiciera las preguntas que surgieran en pos de la charla de Inés o bien en función de lo que quisieran preguntar sobre educación. Realmente es una intervención muy buena porque no solo por el contenido de la charla que fue muy enriquecedor para nuestra formación, sino también para decir, bueno, el instituto también puede tener estos diálogos, estas charlas con pedagogos que están actualmente en boga y que no somos menos que nadie y que podemos... Gente mundialmente reconocida, ¿no? Y está en las capacitaciones que nos corresponden desde el Ministerio de Educación de la Nación. Ella es una de las capacitadoras. Bárbaro. ¿Y cómo anduvo el sistema de cariño? Bueno, se cortó una vez un poquito y una vez un poquito más largo, pero fue por una cuestión de su internet, así que... De ellos, de allá de... De allá de México, así que de nuestra parte estuvo todo bien. Conté con el apoyo, por supuesto, de gente que conocía un poco más que yo sobre tecnología, sobre todo mi compañero Manuel que está en el centro y de los preceptores, que son profesores de informática. Y bueno, no, se dio todo bien, se escuchaba bien. Se escuchaba muy bien, sí, sí. ¿Y cuáles fueron las inquietudes de ustedes, por ejemplo, de los alumnos que... ...participaron de la entrevista? Bueno, un poco lo que le preguntaron era con respecto a qué... Algo que suena así medio igual. Sí, más que nada, ¿qué opinaba ella con respecto a, por ejemplo, esto de cómo administra el profesor los tiempos y cómo logra una verdadera conexión con el alumno, siendo que quizás por una cuestión de sueldo, una cuestión de que no le alcanza la plata para fin de mes o bien por tiempos, tiene que irse de un lado para otro todo el día. Y cómo logra en ese interín hacer una conexión real con el alumno. Y también le preguntaron mucho con respecto a qué modificaciones haría ella al sistema educativo argentino y al sistema de formación docente. Y realmente muy cercana, muy didáctica en cuanto a sus explicaciones. No se paró desde un lugar... ¡Gracias! ¡Gracias!